Los simulacros son acciones que se realizan imitando un suceso real para tomar medidas necesarias de seguridad en caso de que este realmente ocurra. Por eso son importantes estas actividades y para que la ciudadanía esté alerta y sepa qué hacer en caso de un sismo, el día 19 de abril se realizó el primer simulacro nacional 2023 en el que nuestro municipio participó con gran éxito. Para esta ocasión la alerta de simulacro se pudo escuchar a las 11 de la mañana en el centro de la ciudad y diferentes puntos de Atlixco en donde se simuló un sismo de 7.5 grados con epicentro en el estado de Veracruz en el que hubo una gran participación de toda la población que logró escuchar esta alerta sísmica. Uno de los lugares donde se pudo escuchar esta alerta fue en el palacio municipal en donde personal de protección civil anunció que se evacuó en un tiempo de 2 minutos y 30 segundos y el ejercicio completo duró poco más de 4 minutos, por lo que se le puede considerar un éxito en cuanto a participación y eficacia. Se evacuaron en 2 minutos con 30 segundos, el ejercicio duró 4 minutos con 38 segundos. Se hizo la evaluación del inmueble, no presenta ninguna afectación, por lo que podrían retomar sus actividades. Recordemos que este ejercicio busca mantener prevenida a la ciudadanía en caso de que suceda este tipo de fenómeno, por lo que se le invita a todos a mantener las medidas necesarias, como tener una mochila de emergencia, tener en cuenta las rutas de evacuación y albergues, y sobre todo, estar prevenido.